¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Tour de France. Estamos en la etapa 7, finalizando la primera semana de competencia. Y tenemos una etapa donde finalmente llega la media montaña, etapa de 174.3 kilómetros, donde tendremos primero una meta intermedia en el kilómetro 99 en Gratmer. Después, enseguida, tendremos un puerto de tercera categoría en la Col de Grospierre. Después tendremos otro puerto de tercera categoría en Col de Scroa. Y tendremos una llegada en alto en Le Planche des Vélez-Philes. Esa llegada en alto va a ser clave para la pelea por el título del Tour. Es un ascenso de 7 kilómetros con media del 8.8% y pendientes máximas de hasta el 21.1%. Es un auténtico muro. Y como podemos estar viendo en este perfil, lo más duro va a ser prácticamente al principio y después casi hasta el final. Pero está muy constante, es una subida realmente pesada y son 7 kilómetros. Entonces es un muro bastante larguito. Esto va a mover bastante la clasificación general. Hay que estar ahí bien atentos. Y pues bueno, ahí vamos a tener que tratar de subir a ritmo para no reventar en los últimos kilómetros. Realmente la etapa se va a definir ahí. Así que la verdadera etapa va a estar empezando a falta de 10 kilómetros prácticamente. En este punto es donde tenemos que estar ya bien colocados hasta el frente. Para recuperarnos en esta bajada y llegar lo más enteros posible al inicio del ascenso de Planche des Vélez-Philes. Vamos a dar un repaso a la clasificación general. Tenemos a Mathieu Van Der Poel, más líder que nunca, con más de 2 minutos de ventaja sobre Renko Benepoel, quien se encuentra en segundo lugar. En tercer lugar está Tadej Pogacar, a 2 minutos 14. A 2.29, Jonas Vingegaard, del BMC. Y en quinto lugar a Carlos Rodríguez, del National Bank, a 2.37. Entonces son corredores bastante peligrosos. Thibaut Grull no lo considero peligroso. Thomas Pitcock, tal vez está séptimo, a 2.59, empatado en sexta posición. Y tenemos también en octavo a Remy Cabaña, que no lo considero peligroso. A Matisse Lubell, que tampoco lo considero peligroso. Y Mico Equipero y Archirribal, Joao Almeida, en décima posición, cerrando el top 10, a 3 minutos con 11. Los puntos, el líder es Vinyam Girmay. La montaña, el líder es Sanbeil, Mico Equipero. El mayor de los jóvenes es para el francés Thibaut Grull, quien se tendría que ir a ver si aguanta con sus buenas colinas que tiene. Pero recuerden que esto es media montaña. Y la de por equipos, por el momento, es para el Alpecin de Seonic, en una batalla muy cerrada con el Jumbo Visma y con el Trek Segafredo. La fuga está bastante controlada, a menos de un minuto, donde ahí se encuentran mis compañeros, que es Junsen, quien está en menos 4, entonces realmente no creo que vaya a lograr algo. Y ojo que dentro de unos kilómetros tenemos que pasar más al frente, es más, yo creo que es buen momento para pasar al frente. Para poder descansar lo más posible en la bajada. Muy bien, llegamos a la bajada, vamos a recuperar bastante. No me permite ir a la rueda de nadie aún. Estamos muy bien colocados. Últimos 10 kilómetros. Y a partir de aquí empieza la verdadera etapa. Tenemos un pelotón compacto. Adelante una fuga controlada. No me permite ir a la rueda de absolutamente nadie. Y aquí empieza este verdadero muro. Llegamos a Planchedes Vélez Filés. Este muro de 7 kilómetros. Y a partir de aquí comienza lo bueno. Yo me voy a ir a mi ritmo. Ojo, que allá adelante se están tirando muy duro. Acá, últimos 5 kilómetros. Estamos bien colocados. Ligeramente atrás. Quisiera estar derrotado al pico. Pico que está excelentemente perrecaro. Lo que se viene lo bueno. Wim va a ser el primero en atacar. Gana poniendo el ritmo. Lo tomamos en nuestro gel. Y nos preparamos para los últimos kilómetros. Pico que está metiendo el ritmo, eh. Pico que está metiendo el ritmo, eh. Pico que está metiendo el ritmo, eh. Pico que está metiendo el ritmo. Ojo con esos últimos kilómetros. Revienta a Vingegaard. Revienta a Jonas Vingegaard. Y... Vean a Rodríguez. Rodríguez muy sólido. Bogachar también. Uff, uff, uff. Le voy a reventar. A falta de 100 metros. Reviento a falta de 100 metros. Joao Almeida va a alcanzar a llegar con el grupo de los favoritos. Y le digo, junto con Lucas Klopp. Y con Matthew Vandertool. Nada mal, pero el objetivo era llegar adelante de Almeida. Y no hemos podido. Hemos perdido ahí valiosos segundos. Aunque los verdaderos perdedores de la etapa son Luber, que está muy atrás. Y aquí llegan... Gudu. Daniel Felipe Martínez. Remy Cabaña. Jonas Vingegaard pierde casi dos minutos. Un minuto cincuenta contra Bogachar. Junto con Mark Paddle. Johanensen. Thompson. Alaphilippe. Lenny Martínez. Entran a más de dos minutos. Y vean, por allá a lo lejos se ve el Luber. Muy, pero muy lejos. Aquí lleva Krul. Quien era el líder de los jóvenes. Y aquí vemos la repetición del sprint. Se la lleva Tadej Pogachar. Y nosotros hemos reventado a falta de cien, ciento cincuenta metros. Nos ha faltado nada, nada. No lo puedo creer. Creo que me debía haber tomado ese gel un kilómetro antes. Vean esa llegada. Vean esa llegada. Uf, madre mía. Un ascenso pesadísimo. La etapa se la lleva Tadej Pogachar. Segundo lugar para Saul Díaz. Tercero para Remco Evenepoel. Yo, Almeida, llega a onceavo a veintiocho segundos. Y nosotros llegamos catorceavos a cuarenta y seis segundos. Cuarenta y seis valiosísimos segundos que le restan al líder del turno, Matthew Van Der Poel, que llega junto con nosotros. Y vamos a ver cómo queda el revolcón en la general. Porque esto ya cada vez está más seleccionado previo a que llegue la alta montaña. Y en primer lugar seguimos teniendo Matthew Van Der Poel. Matthew Van Der Poel. En segundo lugar a Remco Evenepoel a uno diecisiete. Tercero para Tadej Pogachar a uno dieciocho. A un segundo de Evenepoel. Cuarto lugar para Carlos Rodríguez a uno cincuenta. Quinto lugar para Thomas Pitcock, quien sube dos posiciones y ahora se encuentra quinto a dos treinta y uno. Sexto lugar para Saul Díaz. Séptimo para Joao Almeida, quien sube tres posiciones. Saul Díaz subió nueve posiciones. Octavo lugar para Jonas Wingergaard, quien pierde cuatro posiciones. Noveno lugar para Jay Hindley, quien sube diez posiciones. Y cerrando el top ten, el francés David de Goudou, quien sube tres posiciones a tres cincuenta y cinco. Nosotros recuperamos once posiciones y estamos catorceavos a cinco minutos con veinte segundos. Más de cinco minutos un mundo, pero todavía estamos aspirando a un doceavo. El doceavo está ahí, a menos de un minuto. En cuanto a los puntos, Pinyam Girmay continúa reinando. El mayor verde en la montaña es ahora Tadej Pogacar, quien es el líder de la montaña. En la clasificación de jóvenes, Saul Díaz toma la clasificación de jóvenes y esto va a ser cosa de tres. Va a estar entre Saul Díaz, entre Samuel Testa y entre su servilleta, que me encuentro lejos de Saul Díaz, pero no tan lejos de Samuel Testa. Así que el objetivo directo es ir por Samuel Testa. Y en la clasificación por equipos, recuperamos tres posiciones, pero ya lejos de la pelea. Esto ya es cosa de cinco equipos. Y ahora toma el liderato el Trek Segafredo, metiéndole un minuto veinticinco a la IKEA y un minuto treinta y dos al Education First. Entonces, bastante peleado esto. Gran etapa que tuvimos el día de hoy. Se viene otra etapa de colinas para iniciar la segunda semana del tour. Y espérenla el día de mañana. Saludos.